de la ciudad de la ciudad de la CICIG y a la fiscal general Telma Aldana. Por el trabajo realizado, siete organizaciones se unieron para mostrarles el apoyo y exhortarlos para que continúen investigando en contra de la corrupción. Los colectivos presentes fueron Levantemos la Voz, Justicia Ya, Guatemala Activa, Consejo Regional de Análisis Estratégico, Global Shapers Guatemala, Soy un Ciudadano y Guatemala Visible. Rechazamos y repudiamos las acciones que están utilizando algunos diputados funcionarios de gobierno partidos políticos y otras organizaciones dirigidas en contra de la señora fiscal general del ministerio público y el señor comisionado de la CICIG. Los vemos como mecanismos de chantaje para evitar que se aplique la ley. También ven positivo lo que se ha logrado con el apoyo de la ciudadanía. Sería un gran logro que podamos reformar, que se pueda reformar la ley electoral y partidos políticos. No es en el grado que a muchos nos gustaría, pero ya es un paso importante. El respaldo absoluto a señora fiscal general de la república. Creo que con su valentía, con su decisión, con su voluntad de incidir positivamente en esta lucha contra la corrupción, es que se ha logrado también generar toda esta extraordinaria manifestación social. Es evidente que en la situación en la que nos encontramos, en la que se están afectando intereses de quienes consideraban que en el país nunca podrían ser alcanzados por la justicia, se diseñen proyectos, se diseñen actuaciones de deslegitimación que pretendan vulnerar el buen nombre de funcionarios comprometidos con esta causa de la justicia. El comisionado también se refirió a la solicitud de antejuicio que se hizo en su contra por la Asociación Nacional de Juristas, la mayoría abogados afines al partido líder. En el mismo sentido que mencionaba la señora fiscal, un propósito intimidatorio o una relación de ignorancia. El comisionado aseguró que todas las instituciones hacen su rol como hasta ahora, Guatemala tiene futuro. Por unas elecciones en paz, Slim Melgarejo. En el tercer día de audiencia de primera declaración en el caso que se sigue de lavado y política, donde se vincula a Francisco Morales Guerra, Chico Dólar, el sindicado se abstuvo de declarar, sin embargo informó que lo hará en el momento oportuno. Él junto a 10 personas más son señalados de lavado de dinero y asociación ilícita y defraudación, así como de financiar a partidos políticos. Junto a estas capturas, el Ministerio Público y la CICIC solicitaron los antejuicios para los diputados Jaime Martínez Loaiza y Manuel Barquín, así como para el vicepresidenciable del partido líder Edgar Barquín, pero será el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia quien pueda entrar a conocer esto la próxima semana. El jefe de consulta externa del Seguro Social fue capturado hoy, presuntamente por estar vinculado al caso Ix con la empresa Pisa. El Ministerio Público hicieron efectiva la captura de Walter Omar Linares Pacheco, alias Wally, jefe de consulta externa del Seguro Social y quien, según las investigaciones, participó en el caso Ix Pisa por avalar el contrato irregular para proporcionar servicios de diálisis perinial. Tras la captura de Linares Pacheco, fue remitido al juzgado sexto de instancia penal a cargo de la jueza Silvia de León. De acuerdo a escuchas telefónicas del Ministerio Público, lo vincula al caso por conocer las falencias del servicio otorgado por la droguería productos infantiles S.A., PISA, y por no tomar las acciones necesarias para prevenir el riesgo en los pacientes. El MP continúa con las investigaciones para deducir responsabilidades de más de una veintena de pacientes fallecidos por unas elecciones en paz. Cristian Martínez y Rafael Ovalle. En buenas noticias, el Ministerio de Gobernación puso a disposición de toda la seguridad que dispone para el traslado del capo Jairo Orellana a Estados Unidos con observación de personal de la DEA y de la Embajada de Estados Unidos. Es responsabilidad del Estado de Guatemala, es responsabilidad del Ministerio de Gobernación brindar la seguridad al extraditable hasta el momento que es entregado al gobierno de los Estados Unidos de América. Personal del Ejército de Guatemala, del sistema penitenciario, la Policía Nacional Civil y agentes de Estados Unidos fueron parte de los cordones de seguridad para el traslado de Jairo Orellana, al punto que cuatro helicópteros sobrevolaban en la cercanía del aeropuerto. No, no fue extrema, es las, como les decía al principio, nosotros estamos utilizando todos los recursos con que cuenta el Ministerio de Gobernación, utilizamos la FIAT a través de los helicópteros, utilizamos los J-8 a través de las fuerzas de tarea de interdicción, utilizamos también a los grupos especializados, GARFEP. Esta medida fue por varios rumores, dijo la ministra y consejera de la embajada de Estados Unidos, aunque otras autoridades le restaron la importancia. Creo que había dudas sobre la seguridad del preso. ¿Qué dudas había? ¿Qué tipo de dudas? Había rumores. ¿Qué rescate? ¿Qué tipo de rumores? Varias. No sé, tendría que preguntarle a ella, nosotros únicamente cumplimos con la instrucción de brindar la seguridad, el apoyo que requirió el Ministerio Público para el traslado el día de hoy a este lugar. La seguridad es parte del protocolo, indicó el viceministro Elmer Sosa. La extradición fue observada por la ministra y consejera de la embajada de Estados Unidos. Por unas elecciones en paz, Lucía Morales y Noé Medina. Vamos a regresar a hablar del jefe de la consulta extena del Ix, que como le dijimos fue capturado por estar involucrado en haber avalado y aprobado el contrato anómalo, suscrito con la droguería PISA, para proporcionar servicios de diálisis a los pacientes con enfermedades renales. El Ministerio Público y la CICIG lograron la captura de Walter Omar Linares Pacheco, conocido como Wally. La jueza Silvia de León ordenó la captura para el jefe de consulta externa del Ix y de la unidad de neurología por incumplimiento de deberes, así como para Carlos Alberto Revolorio Galindo, quien ocupaba el cargo de representante legal de PISA por fraude. Pero las autoridades han confirmado que se encuentra en Estados Unidos. Linares Pacheco estaba a cargo de la unidad del Ix, a la cual llegaban los pacientes a solicitar el servicio de diálisis peritoneal y de la coordinación con la empresa que prestaba el servicio, y era a quien le correspondía a los pacientes. De acuerdo con las escuchas presentadas en las audiencias pasadas, se logró comprobar que Linares Pacheco demuestra conocer las deficiencias del servicio y las insuficiencias de PISA, pero además acepta las excusas de la empresa sin tomar las acciones ante el riesgo constante que atraviesan los pacientes. De igual forma, el ahora profundo de la justicia, Carlos Revolorio, conocía los vicios, infringiendo las irregularidades sanitarias impuestas por el Ministerio Público, por unas elecciones en Paz, Uceli Contreras y Noé Medina. Mortal choque de tránsito involucra a asistente del presidente del Congreso de la República. Entérese de esta información cuando regresemos.